Nos van haciendo así, por estar en esta rutina. Ahora dice el empleado, bueno, yo no me vine a eso, yo no me vine a pagar biles, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Él tiene más tiempo, tiene más tiempo, pero menos dinero, ¿va? Porque pueden trabajar 40 horas o posiblemente más. Entonces, él dice, no, yo me tengo que pasar algo mal, se pasa a tu empleado. Ponen tal vez una estética, venden tacos, venden comida, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces, ellos tienen más dinero, pero menos tiempo. Porque tienen que estar las 24 horas aquí, para que les esté generando dinero, ¿verdad? Ahora, el propósito de esta información es de que ustedes se puedan pasar al 5%. Los 5% son dueños de corporaciones inversionistas. Dueños de corporaciones son como los de McDonald's. Ellos trabajan a base de un sistema. Si se dan cuenta, hay muchos muchachitos que son 16, 18 años trabajando en esa empresa. ¿Por qué? Porque trabajan a base de un sistema, ¿verdad? Los inversionistas son los dueños de casas, dueños de bancos, dueños de hoteles, ¿verdad? Que hacen que su dinero trabaje para ellos. Nosotros prácticamente que el 95% estamos trabajando por dinero, y el 5% está trabajando, el dinero les está trabajando a ellos, ¿verdad? Ahora, ¿les gustaría pasarse al 5%? Sí. ¿Sí? Hay una manera bien sencilla, ¿verdad? Tú tienes aquí, en su hogar la dividimos en cuatro, porque está la recámara, la cocina, la lavandería y el baño. Todos esos productos que tú los tienes aquí en la casa, ¿a dónde eres que los compras? En la tienda. En la tienda, ¿verdad? X tienda. Pero la tienda no hace productos, sino lo hace en fabricante, ¿verdad? Y el fabricante solo ocupa un 30%, ¿verdad? El fabricante se lo pasa a un distribuidor local y a un mayorista. Donde la fábrica solamente ocupa un 30%. Tal vez, ¿cuánto crees que te cueste una pasta de diente, o un desodorante, o un jabón para los trastes allá afuera? ¿Cuánto, tres dólares? Tres, ¿verdad? Tres noventa y nueve. Bueno, nosotros les decimos el tres noventa y nueve porque vamos y les dice tres, pero le ves el noventa y nueve bien chiquito. Ya, pero... Ahora, la fábrica solamente lo puede dar en veinticinco centavos y pasa al distribuidor en cincuenta. El distribuidor mayorista en setenta y cinco, y la tienda lo tiene en un dólar, le llega un dólar. ¿Verdad? Pero la tienda tiene que pagar... Perdón. Pero la tienda tiene que sacar el beneficio, que es... Ella lo pone a tres noventa y nueve. ¿Vale? Entre estas tres personas se mueve un setenta por ciento. ¿Verdad? Para poner... Para pagar publicidad, revista, televisión... Ahora, toda esta propaganda, ¿quién crees que la pague? ¿La tienda? ¿O uno como consumidor? Nosotros. Nosotros como consumidores, ¿verdad? La pagamos. Aquí algo que me faltó mencionar es de que... El noventa y cinco por ciento y el cinco por ciento tenemos ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y cuatro de uso personal. Y nos sobran cuatro. ¿Verdad? Prácticamente el noventa y cinco por ciento estas cuatro horas las invierte en una televisión, ¿verdad? En algo donde uno no se informa de cómo ganar dinero. Y el cinco por ciento lo que hace es que ellos se capacitan. Invierten sus dos, tres horas o una hora en estarse capacitando, en estar aprendiendo algo diferente. Ahora, lo que nosotros te venimos a invitar es de que tú te conectes directamente a la fábrica. Mira, ¿te gustaría que ese setenta por ciento que se quedan entre estas tres tiendas se te regresaran a ti? Sí. Sí, ¿verdad? Pues mira, te venimos a invitar a que te conectes directamente a la fábrica. ¿Verdad? ¿Y cómo? Nosotros estamos representando una corporación que se llama Angwe. ¿Y quién es Angwe? Angwe tiene cincuenta y nueve años de existencia. ¿Verdad? Que todavía nosotros ni nacíamos. Tiene... Están ochenta y nueve países. Y tiene diecinueve años con los hispanos. ¿Ya? Esto estaba en inglés. Esta información estaba en inglés. La desarrollaban los güeras. Pero hubo una persona en que lo vio. Y todo lo que se llama Ramón y Rosario y no. Fue quien ella, ellos agarraron, enviaron esta información y la convirtieron en español. Ahora, la intención es de que tú te conectes directamente a la fábrica. ¿Cómo? El primer paso es asociarte. Asociarte con ciento setenta y siete. Asociarte con ciento setenta y siete. Esos ciento setenta y siete no son para mí ni para mi esposo, son para ti mismo. Porque se te merece un kit de inicio, un libro, dos boletos, para seminario, una agenda, dos licencias. Y esas dos licencias son para que tú puedas distribuir allá afuera en tu producto, ¿verdad? Porque este negocio es ilegal. Está reconocido por la Cámara de los Estados Unidos. El segundo paso es que consumas. Consumas. Así que vas a consumir los productos que yo te mencioné aquí. Son los que tú vas a consumir. Y el tercer paso es que recomiendes. Ahora, el segundo paso es que tú consumas. Un ejemplo, aquí estás tú. Aquí hay un equipo de apoyo en el cual te están invitando, que somos nosotros. Donde tú puedas consumir tus productos. Ya te asociaste, vas a consumir los productos que te mencioné. Cuando la corporación te pide 100 puntos, ¿verdad? Para que tú puedas generar un cheque. Son 100 puntos, más o menos, ¿cuánto tú te gastas en la tienda con los productos que te mencioné? Con 200 a 300. Ahora, tú esos 200 o 300 los inviertes aquí y te van a dar ese 3% que son de 7 a 9 dólares. ¿Qué te parecen de 7 a 9 dólares? ¿Está bien? ¿Seguro? Bueno, me encontré unos prospectos positivos. El tercer paso es recomendar. Recomendar. Tú ya probaste el producto y ya sabes que te funcionó. Ahora tú le dices a alguien más de estos productos. ¿A quién me invitarías? El albino. Albino. Otro albino. Y albino conoce gente que ni tú ni yo conocemos, ¿verdad? Aquí con tu equipo de apoyo vamos a bajar 5 personas. Entonces, esta línea es de aprendizaje, ¿verdad? Mientras tú, mientras el equipo de apoyo y nosotros invitamos, tú te estás preparando. ¿Te parece difícil dar esta información? No. ¿Verdad que no? Es bien fácil y te vas a dar mucho mejor. Tú aprendes y tú aquí invitas a alguien más, ¿verdad? ¿A quién invitarías? A doña Vicky. Vicky. Y Vicky conoce gente que ni tú conoces, ¿verdad? Entonces ella va a invitar a 3 personas y aquí eres un 12% que te van a dar de 45 dólares. Ahora, estas mismas personas, todos entre profundidad y anchuras, van a empezar a invitar gente. Y esta se llega a 50.